Malecón está, por ejemplo, aquí en la WAF, acá a mí yo tiene el Loatzen, para el barco, que se llama Malecón, Malecón del Puerto, naturalmente está en la WAF, ¿comendés? En la WAF, usted me dice, Malecón del Puerto, yo tengo un gato que está llamando, no está celular, está prometido celular, una antena, un baile, me dice, ¿cómo no está llamando? El celular está, está práctico vendido ahí, Dios, tengo un amigo de mí, a comprar un celular, ¿comendés? Me dice, te estás comprando por la WF, pero, a vos me llamé, más allá el número, ¿comendés? Tú estás 930, 930, el número ya, más allá, me llamé, 930, me llamé, otro número, ¿aló? Me dice, ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Más allá el celular? Le digo, me dice, coño, ¡Sere, sere! Ah, a mis zapaciks... Por esta le estás guardando los llamados, ¿no?, ¿no? Lo que sí me saco, fin y la una, no entra que está pica… Combo. Pero, en fin… Un proceso muy importante… Y espero con unambajeta, fue muy importante, tu cocesito… ¡hasta ahora… si estás acá, que vos vamos a ver el teléfono.